Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez les voy a contar sobre una de las tiendas que yo suelo ocupar para comprar figuras japonesas en general, SHV, Wards, Figma, etc. Es bastante recomendable, bastante segura y muy muy fácil de comprar. Así que bueno, nosotros que somos latinos, o bueno, no sé si hay gente de España viendo o de alguna parte del mundo, lo que suele suceder en Latinoamérica es que la gente trae figuras MAF, SHV, Wards, en especial en Chile, donde vivo yo a un precio exorbitante, siendo que nosotros las podemos comprar a un precio mucho menor. Así que bueno, con este video ya me eché encima a todas las tiendas que traigan figuras japonesas en mi país, pero no me importa, este video lo hago para que tengan un buen lugar donde comprar sus figuras. Así que bueno, comunidad latina, y bueno, si es que hay alguien de otro país, espero que les sirva este video, porque a mí fue una completa revelación. Bueno, primero contarles un poco de Nining Game, es una tienda japonesa, por el nombre, venden videojuegos. También venden muchas figuras de Figma, SHV, Wards, Muffix, Manpresto, en general todo lo relativo a japonesa. Es bastante barata, muy barata, tiene las figuras a precio retail, y no tiene las figuras a precio, bueno, a precio exorbitado como otras tiendas como Big Bad Toy Store. La verdad, si es que quieren comprar figuras japonesas, no les recomiendo para nada Big Bad Toy Store, porque son muy caras, la verdad, es como comprar un revendedor. Bueno, me acabo de echar otra tienda encima que no me va a poder patrocinar Big Bad Toy Store, pero no importa. Realmente voy a quedar sin nadie, pero no importa. Bueno, siguiendo con lo que les estaba contando, tienen de todo en general, si es que quieren comprar más Fexes y Shreward, de verdad, esta es su tienda. Yo suelo comprar y nunca me ha tocado un aduanazo cuando compro más de una figura, una sola figura, perdón. Así que bueno, vámonos yendo por lo simple, les mostraré fotos del proceso. Lo que tenemos que hacer básicamente es seleccionar un producto, muy simple. Vamos a seleccionar, agregar al carrito, luego de que hacemos eso. Nos vamos a la parte más importante, que es básicamente el método de envío. El método de envío es lo que les voy a explicar un poco. Por lo menos acá en Chile tenemos tres tipos de envío. MS, DHL o FedEx, y también tenemos el Airmail Registrate, que nunca lo he probado, la verdad, pero he escuchado que es bastante bueno. Con respecto al FedEx y DHL, llega muy rápido, cinco días, por lo menos acá en Chile, tres a cinco días máximo. Es muy rápido, pero es mucho más caro. MS es un poco, un poco, pero muy poco, más barato, onda cinco dólares menos, si es que. Y la verdad se demora una semana o dos. Yo allí compré mi Kyojiro Rengoku y se demoró aproximadamente dos semanas. Pero varias mafics que he comprado ahí me han llegado en dos, cinco días. Y yo les digo, de Japón a Chile. Chuta, estamos al otro lado del mundo, literalmente. Así que, si es que ustedes quieren comprar, que les llegue rápido, yo la verdad les recomiendo DHL o FedEx. Si es que tienen preferencia por uno, pueden enviar un correo, porque ellos van a elegir cualquiera de esos dos métodos. Pero ustedes pueden enviar un correo al que les soliciten de que, bueno, les envíen por uno de esos métodos. Yo, sinceramente, he probado ambos y la verdad ambos están bastante bien. Lo que sí les digo es que traten de comprar de a una, porque si el paquete es muy grande, es más probable que les cobren un impuesto lindo. Como, por ejemplo, yo con un amigo le hicimos que compramos el Spider-Man de Into the Spider-Verse, el Sentinel. Y bueno, los dos lo compramos y tuvimos que pagar una aduana aproximadamente como de 25 dólares. Pero no es mucho, pero, bueno, les recomiendo que compren una figura, de a una. Porque si no, les va a tocar pagar eso. Y ahora refiriéndome al AirMail Register, eh, sorry la pronunciación, horrible. Refiriéndome a ese, básicamente es un envío, es seguro, sí, les va a llegar la figura. Y bueno, cualquier cosa, si es que no les llegue la figura, Nining Games se hace completamente responsable. Pero se demora bastante más, es un envío tipo AliExpress, la verdad. Hay veces que se demora más, hay veces que se demora menos, pero sí, les va a llegar. Y es poco probable que les salga con aduanas. Bueno, yo todo esto lo hablo como consumidor en Chile. Y bueno, ya habiendo pasado al tema que quería mencionar, que son los métodos de envío. Nos vamos al tema que quería mencionar, que es las formas de pago. Algo que yo destaco de Nining Games es que todas las figuras están en bastantes monedas. Yo por lo menos compro en pesos chilenos y la página completa está en pesos chilenos. Si ustedes son, no sé, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Chile, Colombia, de cualquier país. Ahí les va a aparecer el precio referido a su moneda. Y pueden pagar con muchos medios de pago. Incluso yo que tenía una tarjeta nacional, antes de sacar una tarjeta nueva, la verdad funcionaba bien. Tienen muchas opciones de pago y todas son seguras. No tengan miedo con eso porque Nining Games es una tienda bastante confiable. Y bueno, ¿qué seguir ahora? Nada, no tienen que hacer nada más. Obviamente en su cuenta ponen su dirección y todo. Pero yo no les voy a mostrar la mía. No me quiero autodoxiar. Pero bueno, más que nada es eso. Es muy simple. Ustedes compran, les va a llegar un correo de... El pago está listo. Y luego les va a llegar un correo de que les enviaron la figura. Que normalmente a veces se demoran. Por ejemplo, yo me compré el Superman Amazing Yamaguchi hace un tiempo. Y me dijeron, se estaban demorando como bastantes días, como 4. Y yo dije, chuta, esto es mucho para que se demoren en enviarme la figura. Entonces les escribí directamente y son un 7. La verdad, el servicio en cliente de Nining Games no tengo nada que decir. Son muy buenos. Yo tengo muchos amigos que han comprado ahí. Yo suelo comprar ahí. Todas mis preventas las tengo ahí porque, insisto, es lo más barato. Y bueno, como reflexión final, traten de comprar las figuras a ustedes en sitios como Nining Games, Hobbling Japan, AmiAmi. También les recomiendo Amazon Japón. Porque, la verdad, no quiero que les metan... Bueno, no quiero que les metan... Una expresión chilena que tenemos. No quiero que les metan el pico en el ojo. Porque, realmente, pagar 50 dólares, 60 dólares más... O, incluso, he visto gente acá en mi país que vende las figuras Mafix como en 200 dólares. Siendo que, a lo más, te salen 90. Entonces, realmente, si no quieren... No quieren, básicamente, que los estafen... Bueno, no es técnicamente una estafa, pero, bueno, que les cobren mucho más de lo que deberían... Compren en tiendas japonesas. Yo, la verdad, les recomiendo, más allá de pagar una aduana, que es lo peor que les puede pasar... ¿Cuánto pagarán? ¿10 dólares? Esos 10 dólares o 20 dólares sigue siendo más barato que pagar 60 dólares más. Además de que seguir alimentando ese mercado de traer figuras a sobreprecio... La verdad, yo no estoy de acuerdo. Así que, bueno... Eso es más que nada comprar en Nining Games. Es muy simple. Con respecto a los métodos de envío... Depende de cuánto estén dispuestos a que les llegue la figura. Yo suelo comprar en FedEx o DHL para que me lleguen las figuras más rápido para traerlas al canal. Pero, más allá de eso... Eso es lo que tengo que decir. Con este video, ya perdí absolutamente todas las... Como patrocinador a todas las tiendas que traigan figuras japonesas en mi país. Pero no importa. Déjenme en los comentarios que les ha parecido el video. Si tienen alguna duda de esto, pueden escribirme directamente en Instagram. En raiden-reviews. Porque en YouTube no va a ser algo tan personalizado. Yo les puedo explicar. Si tienen alguna duda, sean libres de escribirme en Instagram. Yo les trataré de responder lo antes posible. Porque me gusta tener contacto con ustedes. Y si puedo ayudarlos y puedo hacer de que no compren las cosas a sobreprecio... Pucha, lo haré. Así que, bueno... Espero que les haya gustado el video. Bastante simple y explicativo. Pero, más que nada, una explicación rápida de los métodos de envío y cómo comprar. Así que, bueno... Nos vemos hasta el próximo video. Denle like, suscríbanse... Y síganme en raiden-reviews. Hasta la próxima. Adiós.